muy buenas chicas muy buenas chicos y estamos en una nueva noticia atención bueno ya lo sabéis lo que ha ocurrido esta tarde concretamente a las 7 de la tarde cuando se ha dado el pisto de trazo de salida nueva la beta de destiny ha colapsado playstation network ahora a las 10 y 49 de la noche si escucháis de fondo el unido de playstation quiere decir que ya estoy descargando la venta yo creo que hace ya bastante tiempo que se puede descargar pero a lo largo de esta tarde pues se ha colapsado por completo la venta o sea la venta no no deja montar están de mantenimiento y desde la web oficial de playstation network se informaba de que está el estado de las solicitudes del acceso a la beta de destiny pues se encontraba en un punto en un punto difícil porque la gente playstation no podía satisfacer la demanda de la gente que estaba intentando canjear esa beta no total que se ha colapsado parece ser que ya funciona correctamente y si tenéis problemas pues volverlo a intentar dentro de los minutos yo creo que ya no pero por si acaso comentando aquí abajo y decir si habéis tenido o tenéis todavía alguna incidencia con la venta de destiny gracias a todos por estar ahí like y favoritos nos vemos la siguiente chao